Antes a las cosas se les decía por su nombre. Al hotel se lo llamaba hotel y a la habitación, habitación. Hasta que a algún genio se le ocurrió que agregando unas palabritas más... Hotel Gran Luxury Palace Casino Resort y Spa de Trenquelauken, buenos días. Hola, ¿quería una habitación doble para este finde? Sí, ¿le puedo ofrecer una doble suite marquise refurbished con external view o la texican authentic pleasure con internal jacuzzi? Ah, no, me mataste, no. Yo la quería para dormir nomás. Dejemos de comprar humo. Todavía hay algo que se mantiene puro. Isenbeck está hecha con 100% malta, sin aditivos ni palabras raras. Isenbeck, cerveza posta. Beber con modrición, prividad subida a menores de 18 años.